El jefe de la 30 compañía de bomberos voluntarios de Esquipulas, Eric Cornejo, brinda detalles de la emergencia que dieron cobertura la noche del pasado lunes, donde un cohete fue el que ocasionó un conato de incendio en las afueras de la casa hogar Esquipulas, ubicada en la sexta avenida de la ciudad de Esquipulas. Debido a unos cohetes, pues había prendido en llamas lo que es una parte donde está en la casa, donde tienen bastante monte y basura de pino. Inmediatamente, pues nos dirigimos a otro lugar y pues se sofocó en su totalidad el fuego, verdad, ya con las técnicas que son para incendios forestales. Es bastante boscoso, adentro de la casa de la felicidad, de la casa hogar Esquipulas, algo así que se llama. Es bastante amplio, hay mucho árbol, hay bastante para dónde agarrar al fuego, la verdad que sí. Pero ya que nos avisaron, ya se había extendido una cierta parte, pero con las técnicas implementadas, pues logramos sofocarlo. Y los vecinos también que se prestaron a ayudar, verdad, a estar a jalar algunas cohetas de agua y estar ayudándonos a sofocarlo, verdad. Eso se le agradece a los vecinos que estuvieron ayudando. Pero ya con las técnicas, pues, gracias a Dios se sofocó en su totalidad. Sí, pues, como les dije, pues, esto fue producido por un cohete, verdad, por un cohete que quemaron, que estaban quemando y eso fue lo que provocó. Yo lo que les recomiendo a todos los vecinos de Esquipulas, verdad, de que si tienen sus jardines y los limpian, pues, que no dejen la basura a un lado. No que de una vez la recojan y que se deshagan de ella, verdad, como es propio, verdad, ya que pase el camión de la basura, tirarlo ahí, verdad, y todo eso, verdad. No dejen basura en sus propiedades. Si tienen lo que son notificaciones, tienen que estar limpiándolas constantemente. En ese sentido, pues, mandarlas a chapear y quitar todo ese montarajal seco que está ahorita, verdad, porque eso puede ser lo que más provoca lo que son incendios forestales.